Sobre la fórmula de Hassan y William y la importancia radica en que esto es uno de los parámetros que nos ayudan a calcular la bomba ya sea vertical u horizontal que nos ayudará a transmitir el flujo desde la cisterna hasta nuestro reservorio. No necesariamente es una cisterna, bueno desde el pozo se extrae el agua luego este pasa hacia una planta de tratamiento de agua potable como su propio nombre dice para hacer más potable el agua y bueno entonces desde la PTA pasa a la cisterna y de la cisterna a nuestro reservorio. Bueno, con respecto a lo que es esta tubería de acá, esta se refiere a la línea de impulsión o también conocido como línea de conducción y es por gravedad. Bueno, acá está referido a lo que es el caudal máximo diario, igualmente acá el reservorio y acá pasa por caudal máximo horario. Esto de acá es el caudal de este por la línea de aducción y acá se genera la presión y comienza a distribuir a todos los lotes ya sean hospitales, parques, acá están las casas. Bueno, esta es la red general que ya les había enseñado como diseñar. A ver, vamos a tocar puntos importantes como, o bueno mejor dicho tenemos que mencionar que el caudal máximo diario es el resultado de la multiplicación del caudal promedio por una constante K1. Y eso está referido como les digo al reservorio, a la línea de impulsión, a la línea de conducción, mientras que el caudal máximo horario es el resultado del caudal promedio por una constante K2 y está referido a lo que es la línea de aducción. Como pueden observar, el flujo que necesitamos para satisfacer la demanda que nos exige la población no necesariamente puede estar en un solo reservorio, puede haber más de, puede haber cuatro, dos, tres, dependiendo del ingeniero proyectista. Bien, entonces vamos a tocar otro tema, bajamos un poco más. Ya estamos. A ver, acá también debemos recalcar que no necesariamente es un pozo como menciono, podría ser como el caso del Amazonas que se usan balsas flotantes y ahí se usan bombas verticales para transmitir el flujo. Luego también está lo que son lagunas o el lago Titicaca podría ser. La importancia también de los pozos. A ver, voy a tener que hacer una pausa acá. Cuando es un pozo perforado, se tiene que excavar como mínimo tres metros porque hasta ahí las bacterias se encuentran presentes. Luego, el pozo excavado se hace hasta veinte metros. El pozo perforado generalmente es cincuenta, cien, ciento cincuenta, doscientos, dependiendo también. Ahora sí. También hay temas como el RAFA, que se trata del reactor anaeróbico de flujo ascendente. También tenemos otros temas, pero bueno, no hay que marearnos con esta teoría. Y vamos a los cálculos como nos gustan. Bueno, el caudal máximo diario se representa con el 25%. Bueno, este 18% es para ser regulado para la población y 7% de emergencia, ante cualquier caso imprevisto. Bueno, como dije, el caudal máximo diario es igual a K1 por la constante promedio. Y la constante promedio se calcula con esta fórmula de aquí. Número de lotes. El número de lotes es para la población que vamos a hacer. Dotación, densidad de saturación. Al respecto de la dotación, cuando, por ejemplo, hay mil habitantes, la dotación puede ser 200 LPPD, donde LPPD representa litros entre personas por día. O como lo leen algunos, litros por personas por día. O litros por personas día. Bien, entonces, este 24 representa un día. 60, 60 minutos y 60 segundos. O sea, esto nos tiene que dar en segundos. La densidad de saturación es 5 cuando está referido a la densidad nacional y 7 cuando está referido a la densidad de saturación. Generalmente se usa esto de acá. Ahora, K1 y K2 son constantes de Cedapal de aquí, de Perú. Pero puede cambiar dependiendo de la zona. Vuelvo a reiterar, este K2 es para calcular el caudal máximo horario. Pero, bueno. Entonces, ahora sí entremos al ejemplo. Estas son las fórmulas. Recuerden que S es la pendiente, Q es caudal, C es la constante. Al respecto de la constante, ustedes la pueden encontrar en la norma OS. Es que está referida al Perú, que significa horas de saneamiento. ID es el diámetro de la tubería. Y L es la longitud entre, o mejor dicho, la distancia entre nuestra cisterna hasta nuestro reservorio. A ver, vamos a ayudarnos de la distancia que hay entre estos dos puntos de aquí. Bien. Luego de haber dicho eso, entremos al ejemplo. Aquí tenemos que la longitud es 180 metros, justo lo que les estaba mencionando. O sea, hay una distancia de 180 metros entre la cisterna y lo que es nuestro reservorio. Luego tenemos que los lotes, o sea, van a ser 300. La dotación es igual a 220. Yo les había dicho acá que podría ser, cuando hay una cantidad de mil habitantes, es 200 LPPT. Podría ser 180, 200, dependiendo. Bueno, entonces, la densidad de saturación vamos a tomar 7, como ya había reiterado acá arriba. 7 habitantes por lote. Y la tubería de PVC es tubería de PVC, lo cual dice que C es igual a 140. Esa es parte de revisar la norma peruana. El cálculo de QP, o caudal promedio, se multiplica el número de lotes por el número de dotación, por 7, que es la densidad de saturación, y dividido entre 24, 60, 60, y nos da 5.35 litros por segundo. Luego de haber hecho eso, vamos a calcular lo que es el caudal máximo diario, que es la constante de CEPAL 1.3, que es K1, por 5.35, que es el caudal promedio. Recuerden que el 18% es regulado y 7% de emergencia. Y eso nos da 6.95, que es pro gravedad. Ahora, si nosotros quedamos por bombeo, se tendría que multiplicar 24, que es un día, por 6.95 entre 18. La interpretación que le podemos dar a esto es lo siguiente. Que en 18 horas hay un gasto de 6.95. Y entonces, en un día, ¿cuánto es el gasto? Pues 9.27. ¿Este 18 de dónde sale? Este 18 podría ser 6 también, pero tendríamos un número mayor, si se dan cuenta. Entonces, este es lo máximo. ¿Cómo sale ese máximo? Se toma 2 tercios del día y se le suma 2 horas. O sea, 2, 2 por 24 entre 3 más 2. Y nos sale 18 horas. Y ya tenemos el caudal de bombeo. Una vez que tenemos el caudal de bombeo, vamos a hacer lo que es el cálculo del diámetro de la tubería. La velocidad sugerida es 1.50. Esto también lo pueden revisar en la OS. Como menciono en la sobra de saneamiento. Y recordamos que el caudal es igual a velocidad por área. Área es igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4. Y reemplazando tendríamos este valor de aquí. Como se dan cuenta, está en metros. Es decir, que esto de acá deben convertirlo en metros. 1.50, 4, listo. Luego de haber descalculado el diámetro. Vamos a ponerle acá una de grande. Lo convertimos a pulgadas y nos sale 3.49. Pero se debe redondear a par. Así es que es 4 pulgadas. O podría ser 2 pulgadas también. Recordando que 2 pulgadas representa este valor de aquí en metros. Igualmente 4 y 6. Ahora calculamos lo que es la pendiente. 9.28. Este 9.28 en metros cúbicos por segundo. Es decir, multiplicarlo por 10 a la menos 3. Dividido entre 0.2785. Que es una constante que ya habíamos visto arriba. 140 es la C. Que depende del material. 0.10. 0.110 es el diámetro. De 4 pulgadas. Elevado a la 2.73. Y todo esto elevado a 1.85. Y nos da 0.091. Luego de haber hecho eso, calculamos la pérdida de carga. Multiplicando la longitud que hay entre nuestra cisterna y nuestro reservor. Y nos sale 1.64. Ahora el trabajo sería que nosotros reemplacemos el 2. Para ver si nos sale una pérdida de carga mayor o menor. Y luego de haber hecho eso, se tiene que calcular lo que es otros parámetros para la elección de la bomba. Lo cual lo voy a enseñar en otro video. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.